¡Heló! Espérate tantito, Tere, con entusiasmo, aleme, perechita, porque luego te ves como jorabadita, eh. ¡Heló! Muchachos y muchachas, niños y niñas, ¿cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Qué lindos! ¿Qué onda que andan haciendo por estos rumbos? ¿Quieren escuchar tarugadas? ¡Ay, pues llegaron al lugar correcto! Habla bien, Tere, te emocionas, mijita. Bueno, pues si quieres escuchar tarugadas, porque mira, yo les voy a decir una cosa. La verdad, muchachos, aquí entre nos, si tú has llegado a este canal por casualidad, no, hombre, la metafísica es certera. Tú estás aquí por algo y tienes que aplastarle al botoncito que dice suscribirse, no hay de otra. La verdad, yo les quiero decir algo. Aquí, noticia de última hora, no vienen a aprender maquillaje. Vienen a escucharte tarugadas. ¡Ay, qué bonito! En este canal, utilizamos el pretexto del maquillaje para que te diviertas. ¡Ay, no manches, Tere, qué bárbara! Debiste de ser mercadóloga. Estoy bien tarugada, ¿verdad? ¡Ay, de veras que sí! Mi vestuario del día de hoy está patrocinado por La Flora. La Flora es mi madre. ¡Ay, sí tengo! Y entonces se cuenta que son llenas de hojitas, ¿no? Pero yo dije, ya que me pongo, ya me han visto todo. Pues dije, mamá, total, nomás se me ve de arriba. Pues, de arriba, ¿no? ¿Sí me entendían, mamá? Bueno, nomás se me ve de arriba, pues, ay, no importa. Nadie va a notar que se me ve grande, pero sí. Creo que sí se me ve un poquito grande. Vamos a empezar con el video porque resulta que hace varias semanas, pero como soy decidiosa, me pidieron que hiciera este video. Y entonces, al fin lo traigo porque, pues, más vale tarde que nunca. Ya ven que uno se tarda, pero cumple. Vale, pues. Y esos son los productos. Habla bien, Tere, serénate, cálmate, respira. Ah, embresate, ¿cómo se llama? Erguida, ¿cómo es? Urgida. Me proyecté bien cañón con eso, qué bárbaro. Me están llorando mis ojitos. Ustedes, este, no vayan a pensar que no me sepen a las pestañas. Esos son los productos. Económicos que tienes que tener en tu casa. O sea, no hay pierde. Eres Teresiana. Ale, pues. Ve a comprarte todo esto y lo que no tengas porque es bien barato. No te hagas. Tú eres pudiente. Ale, pues. Déjenme agarrar las cosas. No, espérenme tantito. Me voy a echar tantito, ¿eh? Bye, bye. No más esto traje. Ay, chihuahua. Necesito un novio millonario que me compre maquillaje. No es cierto. Yo solita me lo puedo comprar. Fíjense. Ay, me estás oyendo, YouTube. Ponte las pilas con eso de los anuncios. Ay, hasta la espalda me dolía. Ay, ya me dolía. Ay, ya me dolía. Tampoco hay, miren. Son tremendas, muchachas. Léanle. Pues la verdad es que si somos medio pobrecitas y coditas, por lo menos. Ponganse polvo como dice la nena. ¿Para qué gastan, eh? No más. La gente ni se entera que traes primer, base. Quién sabe cuántas cosas te ven igual que todos los días. ¿Para qué gastan? De maquillaje económico. Tengo dos. Tengo esta que es la Covergirl Giorgio's. Esta tiene cobertura media y queda natural y es súper buena, así como para el día. Está la de Bisú, que todavía es más barata. Bisú sacó nuevos colores. Ya supieron, hace bastante tiempo, pues, como en octubre. Entonces yo llegué y busqué la número uno, que era la que yo utilizaba. Creo que se me hacía muy blanca, pero como era amarilla, pues me caía bien. Y ahorita quedé muy colorada, ¿verdad? Me puse muchos chapetes. Entonces, ay, pues es que yo tenía ganas de parecerme a la chilindrina. Me veía así como muy sin vida, ¿no? Entonces dije, mi misma chapeteate. Yo llegué y no encontré la número uno y dije, en la torre arruinaron mi video. Y no, me dijo la muchacha, ¿sabes qué? La dos es más oscura que la ocho. La ocho es más clara. Los de Bisú, miren, muchachas. Los de Bisú saben que es una empresa buena y de calidad. Entonces dicen, bueno, si ya les estamos vendiendo un producto bueno, bonito y barato, pues que se cansen buscando sus colores, ¿no? ¿Qué es eso? Ellos no les gusta el orden, ¿no? Decir, la uno es la más clarita, dos, tres, cuatro, van así. No, 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 no. Ellos nos ponen las cosas más complicadas, pues. Total que sí, la número uno se te hacía muy clara y muy amarilla, pero la número dos se te hacía ya muy oscura y muy fea. Pues está la número ocho, que es el color avena. No es tan y tan amarillo, pero está un poquito más oscuro, pero es un poquito más neutro. ¡Ay! Puedo trabajar con ustedes, Bisú. Sí, con todo y que es amor-odio. Ya con este cambio, yo creo que ya la voy a querer un poquito más. Ahora que si tú tienes un poco más de billetes repetidos, vete por la Revlon Color Stay. Vamos por una, muchachas. De corrector, muchachas. A Dara te quiero mucho, haces muy buenos correctores. Yo tengo este, que viene así y que la verdad es bien viejito, pero está el otro que se los voy a poner aquí, que también es buenísimo. Mi favorito. Por este polvo de G.A. Mac. Para mí no existía nada como el Estudio Fix de Mac. Era un producto que yo invariablemente he comprado, aunque me quedara sin comer, comiendo frijoles, pero yo con mi Mac. El polvo compacto de Bisú no lo cambio por nada. Ahora, si se compra en un tono más oscuro de Bisú, también lo pueden usar como contorno. Y se ahorran, ya no tienen que comprar... ¡Ay, qué contornos y contornos! No, el polvo más oscuro. Por ejemplo, un tono capuchino. ¡Ay, se montó un capuchino! ¡Mane! Me está buscando mi chamaca. ¡Aquí estoy! ¡En el otro cuarto! Como delineador de la ceja, yo no encontré otra cosa mejor que mi pomadita que hice, que ya les platiqué en unos videos. Esta es una pomada súper económica, que me dura muchísimo y me deja la ceja mucho mejor. Que la verdad, yo no tengo ceja. Para hacer el contorno, muchachas, yo no lo cambio. Este que es bueno, bonito y barato también de E.L.F., que es el Santa Lucía. ¡Que se note que la Tere lo usa! Este me encanta para el diario, porque yo utilizo a veces para los videos el corrector oscuro de Bisú. Pero la verdad es que lo utilizo para los videos o para cuando voy a salir así como que nunca salgo, pero pues yo lo utilizo algunas veces. En cuestión de sombras, están estos que son los cuartetitos de Bisú. ¡Ay, cuartetitos! ¡Qué bonito es mi cuartetito! ¡Ay! ¡Se me cayó la bruja! ¡Sexy, sexy! ¡Yo soy sexy! ¡Sexy, sexy! Y cualquiera de estos, de los cuartetitos, son bien buenos. Dicús son $36 pesos. Hay dos paletitas de sombras que a mí me encantan, que se me hacen súper básicas y súper económicas, muchachas. Ya tú sabes que yo, la sonora de Bisú, es de mis favoritas, porque no tengo otra. Con esta paletita tú puedes pintarte los ojos de muchas maneras, pintarte la ceja y tienes rubor. O sea, no tienes que andar comprando muchas cosas, porque esto es uno de los más básicos. Tengo esta paletita que se llama Love in Los Ángeles, LA, dice. Son estos colorcitos que la verdad son bien básicos, los puedes usar para todos los días. Yo la primera vez que compré unas de Adara, todavía las tengo, que son mis favoritas y la verdad es que cuando te pintas con ellas te pregunta la gente, o sea, ¿cuál traes? Y yo les digo, ¡ay, las de Urban Decay! No, no, yo soy chica de Adara y Bisú. Ya me dolió la cabeza con este show, ¿qué creen? El otro día llego al Walmart y veo Wet n Wild. Bendito sea Dios, Mochis, está en progreso. Entonces empecé a ver los bronceadores, estaban bien bronceados. ¿Por qué habrá tanto tan oscuro? Muy oscuro. Dije, ¡ah, pues es que ellos han de decir, en Mochis hace mucho calor, las muchachas andan muy bronceadas. Es lo que les quitan. Pero empecé a esculcar y empecé a esculcar y encontré un delineador H2O. ¿Qué onda con este delineador tan buenísimo en $75 pesos? No se te despinta. Soy bien desesperada, entonces tengo que estar horas ahí. ¡Ya te sacaste, le digo! ¡Ay, no se seca! Hoy me tuve que lavar la cara dos veces, porque hice un cochinero de que yo decía, pues ya, ya pasó media hora, ya sécate. Pero ya que se seca, es buenísimo porque no se mueve y está bien negro. Me va a sentar así más húmeda porque ya me dolió así el pescuezo. Bueno. De labiales buenos, bonitos y baratos, muchachos. No puedo, no tengo otras palabras para expresar mi amor por los tintamate de Bisú. Estos me gustan mucho, aunque me pinten los dientes, porque me pongo mucho porque estoy aborazada. Pues siempre termino comprando los mismos colores de labiales. Entonces de repente cuando me quiero poner algo diferente, digo, Tienes cinco del mismo color palo de rosa. Tienes dos igualitos nude, exactamente igual. Tienes cuatro color rojo, exactamente igual. Tres naranjas que compraste pensando que era rojo colorado. Dos naranjas. Todos son iguales. Nada más tengo uno diferente, controversial, que es azul. Ya para terminar, muchachos, que ya he hablado mucho. ¿Ustedes creen que he hablado mucho? No hablo mucho, miren que no. Está el fijador de maquillaje, que nos tortura la vida. Si no te quieres poner fijador de maquillaje, no pasa nada. Te retocas el maquillaje más rápido y ya. Así que bueno, si te gustó mucho este video y te gustó la platicada y todo el rollo, déjame aquí en los comentarios qué productos me hicieron falta, porque de seguro hay muchos económicos que a mí se me escapan y que no mencioné aquí en este video porque por lo menos los conozco. Soy medio tontita a veces. Entonces cuéntenme aquí abajito. Tere, ve y cómprate esto. Tere, ve y cómprate el otro. ¿Ya? ¿Eh? Hacemos segunda parte. ¿Eh? Y bueno, yo les mando muchísimos besos. Y recuerden que nos vemos el próximo viernes. Con otro video. No se les va a ir el avión, eh. El viernes. ¡Ale, pues! ¡Nos vemos! Les mando muchos besos. ¡Aaaah! ¡Arroz! ¡Adiós! ¡Ale, pues! ¡Aaaah!